El Secretario Municipal de Desarrollo Económico informó a la prensa local que el alcalde de San Gil en gestiones ante el Departamento de la Prosperidad Social de PSD, vínculo a la ciudad para el desarrollo del programa denominado Manos que Alimentan. Con gran fortuna fuimos beneficiados con este proyecto en el cual se van a beneficiar 200 familias del sector rural para garantizar una seguridad alimentaria que mejore la calidad de vida precisamente de estos hogares. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto tiene el acompañamiento técnico de la parte agronómica y tiene un funcionario de la parte social que se va a dirigir a las diferentes familias que fueron seleccionadas, primero para corroborar la existencia de estas personas, segundo para verificar efectivamente que son personas que se encuentran con escasos recursos, que cuentan con algunas dificultades y ya empieza el desarrollo como tal en estos cuatro meses. Acosta Bandurraga informó que las familias beneficiadas recibirán insumos en el área ovino caprino. Semillas y a los dos meses les van a entregar todo lo que es un tema pecuario, que puede ser un tema de gallina ponedora o puede ser un tema de lo que es la línea ovino caprina. Entonces pues con gran agrado recibimos este importante proyecto para nuestro municipio, sabiendo que la dificultad que tuvimos en la pandemia, pues esperamos que las personas que son beneficiadas, pues le den un muy buen uso a estos proyectos. El funcionario dijo que los recursos provienen en su totalidad del gobierno nacional. Del Departamento de la Prosperidad Social, todos los recursos los aporta esta entidad, nosotros lo que vamos a hacer es un equipo de apoyo a los dos profesionales que tiene el DPS, nosotros colocamos cuatro profesionales que van a facilitar pues el encuentro de estas familias porque sabemos que ellos no conocen la zona y pues también vamos a ayudar bastante en todo lo que es la georreferenciación y la encuesta que se tiene que realizar por parte de ellos. Los sectores rurales favorecidos se ubican en 20 veredas de la jurisdicción, entre ellas Recodo, Buenos Aires, Versalles, Olla de Monas, Las Dos Guariguas, Joyas, Chapala, Montecitos, La Laja, Los Pozos, entre otras.